Hey yao, doble C, Chris y Gatti, vamos a improvisar, yo tengo mucho que no improviso, pero vamos a ver como queda, dice Si tu me lo das todo, aunque nada me merezco, yo nada me merezco Tu me sacaste del lodo, ahora te pertenezco, y yo te pertenezco Si tu me lo das todo, aunque nada me merezco, y yo nada me merezco Tu me sacaste del lodo, por eso te pertenezco, dice Yo te pertenezco, y aunque nada me merezco, me da un amor tan grande que no cabe aquí en mi pecho Me siento satisfecho, y aunque eso no es el hecho, estoy más que contento con todo lo que tu has hecho Te pertenezco, porque me diste una esposa, yo no soy jardinero y la trato como una rosa Mi casa no se cae, porque está sobre la roca, y porque tu vives en mi, no vivo la vida loca Te pertenezco, por el sacrificio que hiciste en la cruz, sin buscar beneficio Te pertenezco, y no por los peces, yo te doy la gloria porque tu te la mereces Te pertenezco Dios, porque tu eres bueno, siempre me protege cuando yo paso por fuego Que cante el gallo, pero yo no te niego, eres mi gran amor y de perderte tengo celo Te pertenece mi alma, también mi corazón, te pertenece la voz con la que canto esta canción Y aunque muchos dicen que este género no es tuyo, yo canto rap cristiano y lo hago con orgullo Si tu me lo da todo, aunque nada me merezco, tu me sacaste del lodo, ahora te pertenezco Si tu me lo da todo, aunque nada me merezco, tu me sacaste del lodo, por eso te pertenezco Hey yo, doble C, Chris y Gatti, oye Aun cuando no me merezco nada, tu me lo das todo Siempre pendiente de mi, te amo Dios You know